Esto es una auténtica vergüenza y una estafa. Cada vez hay más gente que no puede pagar el recibo de la luz, lo que significa que no tiene derecho a calefacción y ni siquiera a poder cocinar. Así que yo en acto de protesta devuelvo el recibo de la luz del mes de mayo.